Gracias. La situación ha empeorado tanto en países como en Honduras que miles se están preparando nuevamente para irse. Aunque saben que será casi imposible entrar y quedarse en Estados Unidos, dicen que el riesgo vale la pena. David Alejandro ya tiene hechas las maletas para intentar atravesar las fronteras hacia los Estados Unidos. Conoce los riesgos que hay que enfrentar para poder cruzar al norte, pero eso no es un obstáculo para emprender su viaje. Uno puede ver cómo personas se suben a la bestia a querer asaltarlo y cuando uno le entrega el dinero lo matan o lo tiran del tren. He visto también en el camino cómo se aprovechan de las mujeres, violaciones. En el intento anterior hace un par de años falló y a pesar de la angustia que sienten sus familiares porque se va, dice que la necesidad y la pobreza en la que vive lo obliga a retomar el camino hacia los Estados Unidos. Y uno tiene que echarle ganas, independientemente de las cosas difíciles, de que se viva en el camino, el sueño tiene que seguir, tiene que concretarse. En Tegucigalpa, cierre de edición, encontró a Saúl Amador, otro hondureño harto de la pobreza, el desempleo y la inseguridad en este país, que a sus 38 años dejará por primera vez a sus tres hijos y a su mujer para buscar un trabajo en el país del Tío Sam. ¿Es la primera vez que viaja? La primera vez que voy a viajar. No importa lo que pase, pero lo importante es que quiero salir adelante. Los pobladores se encuentran acorralados por los delincuentes en este país, por lo que no les queda de otra más que oír, pensando que esta vez cruzarán y esquivarán los peligros en el camino con mayor facilidad. En Tegucigalpa, Honduras, Edith Copland, noticiero cierre de edición.